Como parte de las medidas de reforzamiento contra las enfermedades respiratorias y la influenza en las diferentes zonas públicas, particularmente mercados de Coatzacoalcos, se están llevando a cabo la campaña de vacunación a instalados módulos. ¿Pusiste la vacuna? Así es. ¿Por qué? Pues para prevenir casos graves de influenza y es mejor prevenir. ¡Gracias!